¡Suscríbete al canal! 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 un aumento del 12% en risas generadas. Por eso es que somos equipo. El buen San siempre ha podido sacar la última carcajada de mis bromas. Lo cual es útil porque no se me ha ocurrido una buena hace mucho. Oye, entonces sí distingue si una broma es graciosa, pero ¿no puedes reírte de ella? ¡Sí! ¡Y es una tortura! ¿Cómo pasó algo así? Ah, no lo sé. Cuando era un poni de fiesta, me reía de lo que fuera. Llevaba mi espíritu festivo a donde hiciera falta. Incluso empecé a hacer bromas individuales únicas para todas y cada una de mis fiestas. Pronto pareció que cada poni en ecuestria quería una. Era más trabajo del que podía hacer, pero no quería decepcionar esas caritas sonrientes. Por suerte, Sanz llegó con una idea para una fábrica. Una fábrica de bromas. Al fin pude satisfacer la demanda y hacer felices a todos. Pronto enviábamos bromas a todo ecuestria. De pronto, un día, mi risa ya se había ido. Desde entonces no he salido de aquí. No quiero que ningún poni me vea así. Eh, digo, mírame. Boo les dos ya ni siquiera me reconoce al verme. Bien, me ayudarías, Pinky. ¿Qué opinas? Opino que tengo dos palabras para ti. Toc, toc. Eh, ¿quién es? Boo. Boo, ¿qué? No te hundas porque yo voy a devolverte tu risa. Comencemos con algo simple. Disculpe, señor Snerk. ¿Cree que tenga algo en los ojos? Buenos ojos saltarines, señorita. Pues gracias, amigo Sanz. Venga ese casco. Discúlpame por eso. Déjame compensarlo. ¿Qué tal con un buen pie? Bye. Bye. Ojos saltarines, casco eléctrico, caída y paya a la cara. Mua. Magistral. ¡Ah! ¡Ya acciona! Esas rutinas hacen que a Rainbow le duela la quijada de la risa una semana. No debes culparte, Pinky. Lo que sea que ya tenga es algo severo. Tal vez hay que iniciar con algo aún más simple. No puedes correr antes de caminar. Y no puedes reír sin antes sonreír. Y tu sonrisa está toda veriada. Ahora, veamos de qué se trata. Dame tu mejor sonrisa inmenso. No. No la hice. ¿Estoy sonriendo? No siento que estoy sonriendo. Eh, un poco. Tal vez solo hay que apoyarte un par de veces. ¡Sí se puede! Ahora tú solo. ¿Listo? ¿Funcionó? No voy a rendirme contigo aún, Chis. Yo sé que en alguna parte hay algo que te hará reír. Solo tengo que averiguar dónde buscar. Quisiera aprovechar la oportunidad para señalar que esto es una fábrica de bromas. Aquí es donde la magia empieza. Investigación y desarrollo. Es donde elaboramos la ciencia de la gracia. ¿Qué hay de ciencia en la gracia? Claro que no hay una broma para cualquier ocasión. No hay una teoría unificadora de la gracia. Pero, si descubrimos la gracia de una broma, la combinamos con la gracia de otra broma, haciendo una tercera más graciosa. Creo que tiene lógica. Regla de tres. Uno, dos, tres. ¡Sí! Es un buen cálculo. En este punto, estoy dispuesta a probar con lo que sea. ¡Ah! No puedo entenderlo. Probamos con todo. Stand-up, clásicos, humor físico, utilería, poder vil, obras surrealistas alternativas y nada funciona. Parece que agotamos cada opción que ahora la ciencia de la comedia nos ofrece. Eso es todo. ¿A qué te refieres? Te agradezco todo lo que has hecho, Pinky, pero si tú no me haces reír, nadie podrá. Pero, señor, no puede rendirse así. No me parece que tenga opción. Debo averiguar cómo vivir sin reírme. Sé que hiciste lo posible. Iré a casa. También estoy horrorizado. ¿Y es todo? ¿Todos se van a rendir? Yo temo que el señor tiene razón. Tú eres la poni más graciosa de Ecuestria. Y si no pudiste recuperar su risa, de seguro se fue para siempre. Pero, Cheese era igual de gracioso que yo. No puedo creer que lo haya perdido. Nadie lo cree. Y temo al pensar que será de la fábrica. No están pensando en cerrar, ¿o sí? Creí que el lugar era el propósito de Cheese. Y sin duda era el mío. Pero si el señor Sandwich se rinde al final, no podemos aferrarnos solo a sus viejas ideas sin que se nos agote la producción. De casualidad, ¿considerarías trabajar aquí? Y tu frescura con nuestras bromas igual a el esplendor del señor Sandwich. Tengo que encontrar mi propósito, pero no creo que sea ese. Soy una poni de fiesta. Debo ser felices a todos en tiempo real. Ah, sí. En nuestros inicios, nada le daba más alegría al señor Sandwich que ver a ponis riendo con sus bromas en persona. Hay que volver al punto de partida. Pues, siempre habrá un lugar para ti aquí si cambias de opinión. Espera. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que siempre habrá un lugar para ti aquí? No, 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 no. Lo de antes. Volver al punto de partida. ¡Esa fui yo! ¿Que nada le daba más alegría al señor Sandwich que ver a ponis riendo con sus bromas en persona? ¡Sí! ¡Eso! Abordamos mal todo esto. No hay que hacer reír a Cheese. Él tiene que hacernos reír a todos. ¡Cheese! ¡Ya lo deduje! ¡Sé por qué no puedes reír! ¿Qué? ¿Por qué? Fundaste la fábrica porque no querías decepcionar caritas sonrientes, pero aquí no puedes ver ninguna. Eso tiene mucho sentido, señor. Esparcir la risa siempre le ha dado alegría. Pero esparcir la risa es lo que hace esta fábrica. ¡Excepto que no lo ves aquí! ¡Sí! ¡Eres un poni de fiesta como yo! ¡Tienes que hacer sonreír a todos en persona! ¡Bien! ¡Solo inténtalo! Ok. ¿Por qué Bowles dos cruzó el camino? Para que Bowles uno viera que no es una gallina. Muy gracioso, señor. Un gran chiste. ¡Oh! ¡Más bien! ¡Ja! 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 ¿En serio? Lo siento. No soy mucho de reírme. ¡Bien! ¡Hazlo! ¡Te prometo que reiré! Pinky, tú te ríes de lo que sea. Te agradezco lo que haces, pero... Creo que es una pausa perdida. ¿A... causa perdida? ¿Qué? ¿Fue? ¡Eso! Lo siento. Cuando cambió las letras de las palabras, se escuchó un poco. ¿Gracioso? Ajá. Dices que es una mezcla de sonidos que suelo hacer. ¿Qué hace que una sonrisa en ti salga así sin querer? Si lo hago una vez más y lo logro repetir, mezclar las letras clave es... ¡Vas a reír tu chui! Eso tengo yo que hacer y ser siempre así. Necesitaba risas y debían salir de mí. Flores con agua, un nudo, dos. Pollos de hule, este soy yo. Si tú quieres reír, ven con chis. Me tengo que esforzar para lograr lo que yo quiero. Huevo sin la base y cambio el énfasis y hago reír. No puedo otra vez parar, he vuelto una vez más. Yo necesito ponis simples, sé que me entenderán. Hoy algo más debo encontrar, que al éxito me lleve. ¿Qué vas a hacer? Un comedia del arte. La risa explotará. Eso tengo yo que hacer y ser siempre así. Necesitaba risas y debían salir de mí. Todos vengan detrás de mí. ¿Cómo yo vas a ser feliz? Si tú quieres reír, ven con chis. ¡Solo de acordeón! ¡Ven con chis! Eso tengo yo que hacer y ser siempre así. Necesitaba risas y debían salir de mí. Ruido de broma y verme bien. Lo aprendí como el ABC. Si tú quieres reír, ven con chis. La prueba a superar, difícil de verdad. Una mente que analiza, no hay humor en su vida. Si ríes, yo comprobaré que esto funcionó. Algo ridículo y sin pensar. Algo como un gas. Oye, Sans. ¿Qué le dijo la cuchara a una gelatina? Ponte a temblar. Señor, eso es tan ridículo. Eso tengo yo que hacer y ser siempre así. Necesitaba risas y debían salir de mí. Flores con agua, un nudo, dos. Pollos de hule es lo mejor. Si tú quieres reír, ven con chis. Es un placer verlo de vuelta. Al fin haremos que la fábrica vuelva a ser como antes. Sans, buen amigo. No creo que pueda seguir dirigiendo la fábrica. Pero tú sí. Sin usted aquí, eso no lo entiendo. Él ya acertó. Esto es lo que necesito. Saben, no puedo crear ideas y ya. Tengo que recorrer ecuestria y ver ponis riéndose. Tú dirige la fábrica. Pero yo debo vivir. ¿Y no creas que me olvidé de ti, amiguito? Ya sabía que vendrías. Descuida. Allá en ecuestria tendré más ideas geniales para bromas. Y te las voy a enviar a ti. Señor, ¿estás seguro de que esto es lo que quiere? ¡Claro! ¡Es mi propósito en la vida! Oye, eso es lo que vine a buscar aquí. ¿En serio? ¿A qué esperas? Hay que encontrarlo. De hecho, creo que estoy bien. Entonces, me despedí. Y luego vine aquí. Ah, y les llamé a esta reunión y empecé a contarles la historia. Primero dije que... Bueno, no sabía que fue un gran viaje. ¿Y Cheese Sandwich dejó su propia fábrica? Sí, pero creo que Sans Smearck es el poni perfecto para ella. Así como Cheese nació para recorrer ecuestria y hacer reír en persona, Sans nació para dirigir esa fábrica. ¿Y ya no te veo tan preocupada por hallar tu propósito en la vida? No, comprendí que Cheese y yo somos muy parecidos. Necesitamos ver a los demás riendo para estar satisfechos. Y yo ya hago eso. Mi vida está llena de propósitos por todas partes. Coincido totalmente. Gracias. Oh, casi lo olvido. Les traje a todas un recuerdo de mi viaje. ¿Quién quiere tu ron de maní?